Aunque no te guste, aunque hagas caras, aunque hagas caras, tú vas a repetir. Ah, el estandarte de tribuna, perdí la cabellera, perdí la cabellera, ¿sí? Y yo no puedo darme el ojo de regresar a Ciudad Juárez y ver a mi hijo quedármelo, ¿sí? Pero no va a ver, no va a ver, tu hijo no va a ver, sinceramente se va a ver. ¿Se chale que te va a decir? ¡Solta! ¿Veniste contra el ciudadano médico? ¡Mira! Mira, perdiste contra el señor que subiste con el que canta la guaraya. ¡Ay, sí, no manches! ¡No, pero! A ver, investigar, investigar. ¿Investigar qué? ¿Investigar qué? ¿Investigar qué? ¿Aquí me veo? Como quieras, así como andas de bravita allá, ¿eh? Aquí, claro, güey. ¿Cómo ves? ¿Eh? O allá atrás, para que esto está bien, güey. Págeno, algo, como quieras. Esto sí que está un poco caliente, vamos a enfermaros un poco. No me perdonarían los medios, sino, por favor, tranquilos, una foto, por favor, en un vestigio. ¡Alto en la mano! Ellos, me lo exigen, podrían que te va a quitar, pero ya sé que va. Ahora sí, le doy la razón a los videntes. ¡Ay, es prensible, se van a dar un tiro! O sea, no, 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 para que me ponga frente este. Para, para, ahora no se la torre a mi acoso, no tengo oportunidad. No, 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 no. ¿Tú crees que hay que confiar en este tipo de personas, hermano? Eh, ahora, ya ves técnico. Este es el rodudo. Vengo a hacer. ¿En cara a cara, no? ¿En cara a cara, no? Hasta el fin, sí. ¿Quieren cara a cara, no? Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a agarrar. ¿Quieres? A decir, a quién es. ¿Quieres? Por favor, por favor. Yo creo que esa es una audiencia. Por lo que esperamos aquí en este octubre para ver este duelo. Y nos compagamos un luchador muy fuerte que muchas veces me lastimó. Me mandó al hospital muchas veces. Cibernético también luchador. Que mandó a un luchador también a la farmacia. Para que se curaran sus heridas. Son luchadores. Hicieron los vipers pagando la esteta. No, no, no. Están. Los que van a ganar más en el público. Les pedimos, por favor, que eso lo reserven para el 15 de octubre. Así que les pido a todos los medios que sepan que esta lucha va a marcar historia el 15 de octubre de tu primera comandante. Un face to face, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos a calmaros un poquito, por favor. Para quienes nos siguen en streaming, la energía aquí está muy, muy, muy densa. Ustedes que están acá acompañándonos, se sienten. Y es que de verdad, utilicé la palabra odio porque es lo que yo puedo adivinar, lo que puedo ver, lo que se siente. Y guau, pues esta lucha tienes como decir, Saigo, Dorian, como lo dijo, pagando, voy a tomar sus palabras, va a ser la más sanguínea de la triplimanía. No sé qué va a hacer pagando.